¡Cati! ¡Cati! Este lugar de descalofríos... ¡Estoy acaprada! no 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 ¿A dónde habrá ido? ¿Qué es eso? ¿Un castillo aquí? Será mejor que vaya a investigar. No me gusta nada este lugar. Recuerda que estás invitada aquí para que me cantes una canción. Humedece tu garganta con una copa de vino y te prometo que cantarás mejor que nunca. ¡Qué me huele! Toma otro. Bebe, Katy. Bebe todo lo que quieras. ¡Este lugar es inmenso! ¡Me siento maravillosamente! ¡Es Katy! Otra copa de vino, por favor. ¡Oh, Katy! ¡Está bebiendo demasiado! No hay más vino. ¿Qué hacemos ahora? Es hora de que me cantes la canción, Katy. Sí, sí, de acuerdo. No. And every day, and every, oh, and every, oh, every day I sing this song. It'll matter where I go, I'm a cat. Creo que Katy no se encuentra muy bien. Yo aprendí esa canción estúpida de una pequeña gata que conocí nunca. Me gustó mucho. ¿Qué luz de pescado, señor? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Qué chica tú me curia. Espero que tus sueños sean placenteros. Serán los últimos que vas a tener. ¿Qué es ese ruido? ¡Cati! ¡Despierta! ¡Tienes que despertar, Cati! ¡Ay, pero si es único! ¡Date prisa! ¡Él va a regresar en cualquier momento! Ojalá, ojalá lo haga. ¡Date prisa, Cati! ¡Tienes que levantarte ahora mismo! ¡Cati! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Mamá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sí! Jovencita, ¿dónde has ido? ¡Cati! ¡Despierta! ¡Aún estamos a salvo! ¡Despierta! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Tú! ¡Muévete! ¿Qué clase de criatura es esta? ¡Cati! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Cati! ¡Dice! ¡Vientad el oeste! ¡Estoy aburrido! ¡Eh! ¡Tú ven aquí ahora mismo! ¡Tú fuiste a ser peñera hacia Único! ¡Así que ven! ¡Será mejor que me digas dónde está Único! ¡¿Dónde está?! ¡Dime dónde está él! Único está en peligro ¿Qué quieres decir con que está en peligro? ¡¿Qué quieres decir?! Un gran peligro Voy hacia donde está él Tengo mucha prisa ¡Ay! ¡Pues entonces yo también! Único es el único amigo que he tenido jamás ¡Tienes que llevarme contigo! No puede ser Ya está cayendo la oscuridad En cualquier momento la noche estará encima de nosotros Si vamos a salvarnos será mejor que nos pongamos en marcha Así será Te llevaré conmigo, pequeñín ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo de prisa! ¡Bravo de prisa! ¡Mira! ¡Ya veo la nubezía! ¡Bravo de prisa! ¡Bravo de prisa! ¡Bravo de prisa! ¡Oh! Ya han pasado de mis fronteras No tengo ningún poder a la luz del día ¡Bravo de prisa! ¡Bravo de prisa! ¡Llevamos único! Único... Cuando llegue la noche otra vez, el viento de la noche volverá. Tengo que llevarme a Único muy lejos de este lugar. ¡Mírale abajo! Único... Único... ¿Dónde está Katy? ¿Dónde está? ¿Katy? 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 Él debe haberse la llevado de vuelta hasta Castillo. Así que este es el recibimiento que me dan después de haber venido hasta aquí. Dísela, ¿todo esto cómo has llegado hasta aquí? ¡Ella me trajo! ¿Quién? ¿El viento del oeste? Único, los dioses saben ya dónde estás. Tienes que venirte lejos conmigo. No, no puedo. Nada ha cambiado. Si ellos te encuentran, te enviarán a la montaña de Oblivion. No, no puedo ir contigo aún. No puedo marcharme de aquí hasta que haya salvado a Katy. No hay tiempo para eso. Vamos a prisa. Espera aquí. Regresaré pronto. ¡Oh, Único! ¡Ey, esperadme! Este lugar es un poco deprimente. ¡Único! ¡Único! ¡Oh, no, Katy! Hay algo maligno en ese tipo. ¡Déjela! ¿A dónde va este? ¡Ey, tú no tienes ni una oportunidad! ¡Vuelve! ¡No, Katy! ¡No, Katy! ¡No, Katy! No te preocupes por mí, soy amigo de Único. No te preocupes por mí. No te preocupes por mí, soy amigo de Único. No te preocupes por mí. No te preocupes por mí, soy amigo de Único. No te preocupes por mí, soy amigo de Único. No te preocupes por mí, soy amigo de Único.